Hola como gran novedad como cosa que nunca sucede me compre unos libros así que vamos a ver los libros Chao bolsa aquí hay unos anuncios que ustedes saben por la calle siempre te dan anuncios Subwitch odontología bueno aquí no importa y ya vayamos por los libros La balada de María Abdalá Juan Gozain Juan Gozain es un autor colombiano me lo han recomendado mucho he leído un libro de cuentos de este mismo autor muy bueno así que tengo grandes expectativas sobre esta novela me dijeron que era una de sus más reputadas tú Katy creo que también has leído o has oído hablar de esta novela si la leí me gusta mucho porque tiene una narrativa en parajes selváticos costeros colombianos y los recursos pues que usa para describirlos son bastante bonitos quizás te resulte romántico bueno tú sabes vamos a leer rápidamente lo que dice acá una bella novel la saga de una pareja de inmigrantes que después de abandonar su tierra en el líbano se reúne en una aldea del caribe de nombre imborrable San Bernardo del Viento para construir sus propios sueños y delirios en medio de esta historia de amor evocada por el fantasma del hijo muerto en una corraleja por las astas de un toro otros personajes del pueblo nos encantan con sus pequeñas miserias y sus deslumbrantes hazañas ve, hasta tiene cualidad con lo de los inmigrantes de medio oriente en azarosas vidas en otros países la balada de María Abdalá Juan goza ahí Abdalá, no tiene tilde en la A gracias ok la balada vayamos con el segundo Luis Sepúlveda a muchos si les debe sonar este autor y esta novela se llama Nombre de Torero este debe ser mi sexto o séptimo libro que consigo de Sepúlveda me gusta mucho su autor el estilo del autor su novela más famosa el viejo que contaba historias de amor tu lo has leido si, lo he leido si, si, si te gusto? cheverisimo recomendada bueno este es un autor chileno no he leido muchos autores chilenos realmente no me pregunte por qué pero 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 si alguna vez se topan con un libro de Sepúlveda no lo duden todos los que me he encontrado y he comprado y he leído han sido buenos no tiene pierdo y bueno luego de este pequeño unboxing entonces vayamos por el contenido de Nombre de Torero la galerotula obviamente no es un torero no sé cuál es la relación es un hombre con un maletín del que van cayendo monedas me parece y veamos que cuenta en los años sombríos del nazismo desaparecen de un rincón secreto de la prisión de Espandau unas valiosísimas monedas de oro casi 50 años después caído el muro de Berlín dos personajes oscuros pero poderosos con un pasado político turbio contratan cada uno por su lado a dos antiguos combatientes Juan Belmonte el que tiene nombre de Torero y Frank Galinsky en paro laboral e ideológico ambos deben partir en busca de un botín robado que nadie se atreve en realidad a reclamar oficialmente Belmonte acepta el encargo por amor a Verónica Galinsky por un viejo hábito de obediencia militante cuyo ideal es ahora el de enriquecerse como todos los demás al mismo tiempo al otro lado del mundo un viejo humilde y solitario recibe un misterioso mensaje llegarán a enfrentarse Belmonte y Galinsky existe realmente el tesoro en tiempos implacables como los que vivimos vencerá el amor por la codicia por la codicia estaremos leyéndolo próximamente y vamos por la tercera novela comprada Terry Pratchett Soul Music si les gusta la ficción si les gusta la fantasía seguro que han oído de Terry Pratchett es un autor muy famoso lamentablemente ya falleció pero han quedado sus obras entre sus obras principalmente la serie del mundo del disco una serie que creo que tiene como 30 volúmenes o algo así y no todos los volúmenes o sea es una serie que tiene varias subseries entonces este y cada una como que desarrolla una temática diferente distintos personajes es muy este elaborada tiene millones de fans en todo el mundo y bueno una de las cosas que me gusta de esta colección es que mantiene las carátulas originales y me parece que esta es una de ellas hay algunos libros en los que no mantienen la carátula original en esta sí Soul Music pueden ver un esqueleto en una moto con una guitarra colgando bueno en los detalles más saltantes es el personaje de esta novela es la muerte así que ya ahí le van cogiendo el sentido a la carátula vamos entonces con la pequeña reseña que hay atrás del libro hay una muerte en la familia acaban de recordárselo a Susan para su desgracia porque precisamente ahora la muerte acaba de desaparecer y ella su nieta adoptiva ha de encargarse del negocio familiar sin embargo pese a montar el caballo blanco y empuñar la guadaña todos parecen empeñados en querer confundirla con un hada y encima también está con esa música con rocas dentro que se está adueñando del mundo disco es nueva es pegadiza tiene ritmo y se puede bailar está viva soul music es una historia sobre la memoria y el deseo de olvidar y también una historia de sexo, drogas y música con rocas dentro o al menos sobre una de las tres pero sobre todo es la decimosexta entrega de la serie del mundo disco del genial Terry Pratchett más que recomendado obviamente y vámonos por el cuarto y último libro que compré hoy día de repente a muchos no les suena este autor Fred Paul un autor ya fallecido esta novela se llama Pórtico y bueno acá le han puesto Los Tanales de los Hitchi pero más lo conocemos como La Saga de los Hitchi una serie de cuatro novelas de las cuales esta es la primera acá también le han puesto que todos los premios que he recibido una de las novelas más premiadas de la ciencia ficción Fred Paul de hecho fue uno de los autores que se puede considerar clásicos escribió empezó a escribir muy temprano muy joven y se hizo muy conocido hasta los últimos años de su vida él fue un uno de los más animosos animados miembros del llamado fandom de la ciencia ficción norteamericana pero bueno una de sus primeras novelas más conocidas fue una que se llamaba mercaderes algo así me falla la memoria en este momento la escribió junto con otro autor que se llamaba Cyril M. Kornbluth y bueno esta novela de alguna manera lo volvió a al mundillo de la ciencia ficción porque tenía unos cuantos años fuera del del ambiente digamos a ver en Pórtico Fred Paul retoma y vigoriza la línea especulativa que le puso a la cabeza de la ciencia ficción mundial esta es la primera novela de una tetralogía cuyo hilo conductor es una misteriosa especie extraterrestre los Hichi en ella un grupo de humanos descubre una base espacial legado de una civilización huida de nuestra galaxia mucho antes del origen del hombre esa base abandonada es el misterioso Pórtico que en otro tiempo se abría a todas las maravillas del universo y a todos sus horrores ganadora de los premios Hugo Nebula y John W. Campbell Memorial Pórtico es la única obra en toda la historia de la ciencia ficción que ha obtenido estos tres galardones bueno de repente era verdad hasta el momento que escribieron esto me parece que ya alguna otra también lo ha logrado después esta novela veamos es del año 76 77 así que en ese tiempo la la trama que les acabo de leer era un poco más original que lo que les puede sonar ahora que ya varias películas de ciencia ficción han tocado una temática similar y si les soy sincero esta es la segunda vez que compro esta novela porque yo la tenía en una de las primeras ediciones este que salieron pero desapareció se fue encontró su dueño así que me la he tenido que comprar de nuevo algo más que les quería contar de esto pues como verán he comprado dos novelas de literatura podría decirse mainstream y dos de ciencia ficción y así que más o menos eso es el derrotero que sigue en mis lecturas estos días cuando me compre más libros nos vemos de nuevo bye